Con su venia, diputado presidente, diputadas y diputados, hoy quiero compartir con todos y sobre todo con todas un tema muy relevante e importante que sucede en los diferentes sectores laborales y sobre todo las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras enfrentan un momento histórico que requiere el respaldo de este Congreso de la Unión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que durante el embarazo de las trabajadoras gozarán de un descanso de seis semanas antes del parto y seis semanas posterior a éste, debiendo recibir el salario íntegro y conservar su empleo y los derechos laborales correspondientes. Sin embargo, la Ley del Seguro Social postura que las trabajadoras deberán haber cubierto por los menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. De lo contrario, será el patrón el que pagara el salario. Ante esta situación, muchas empresas y patrones condicionan la contratación de las mujeres al solicitarles certificado de no gravidez y prohíben el embarazo. De lo contrario, recurren a la no contratación o al despido. No es nada que yo exponga en esta tribuna que ustedes no conozcan de algún caso de lo que hoy estoy mencionando. Estas acciones atentan directamente con los derechos de las trabajadoras y contravienen con los tratados internacionales rectificados por nuestro país, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo Relativo a la Protección de la Maternidad y discriminación en materia de empleo y de ocupación. Las mujeres trabajadoras enfrentan un momento vulnerable al momento en que desean formar una familia, pues durante el embarazo y la lactancia necesitan de protección especial para prevenir que la maternidad perjudique su salud y la de sus hijos. Hago un llamado a que seamos conscientes de que las trabajadoras necesitan medidas de protección que garantice que no perjudiquen su puesto de trabajo a causa de la ausencia durante el embarazo y la maternidad. Razón por la cual les pido a diputados y diputadas que hoy pudieran respaldar esta iniciativa. Propongo hacer una adecuación a la ley del Seguro Social y reducir el número de cotizaciones semanales para que las mujeres trabajadoras puedan acceder al pago del subsidio mientras están embarazadas y puedan estar tranquilas de que se respetarán sus derechos laborales. La propuesta concreta contempla la reforma al artículo 102 de la ley del Seguro Social para que sean 20 cotizaciones semanales en un periodo de 12 meses y no 30. En el PRD estamos a favor de la igualdad en el empleo porque se generan igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo. Espero contar con su apoyo para mejorar el panorama laboral de las trabajadoras. Hace un momento un compañero diputado decía cuándo, cuándo al campo si ya tenemos un ramillete de reformas aprobadas en este Congreso. Hoy me toca a mí, un servidor, al igual que ustedes, decirle no es cuándo, es ahora que veamos el tema de lo que padecen miles de mujeres trabajadoras, que por no poder cubrir estas semanas cotizadas se ven en difíciles circunstancias de poder hacer su trabajo en la tranquilidad. No es cuándo, es ahora, diputadas y diputados. Yo apelo a la generosidad de las diputadas que puedan impulsar, apoyar y caminar de la manera conjunta en esta iniciativa que tiene un noble labor, es apoyar a la mujer trabajadora mexicana. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. Diputados PRD. Más cerca de ti.